hola qué tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con edil en esta oportunidad vamos a hablar de la agrupación cabras que con una presentación en el departamento de cundinamarca reactivó sus servicios musicales luego de peleas entre sus socios que dejó el retiro del vocalista ya de romero el guacharaquero que en el swing arrancó un proyecto donde tiene a tres integrantes en la parte principal del escenario quiénes son eso te lo voy a contar en instantes mientras tanto te invito para que te suscribas compartas y comentes porque comenzamos césar del valle es el primer vocalista confirmado de la agrupación cabras es nacido en valledupar y tiene una gran experiencia dentro del vallenato al pasar por agrupaciones como armando pulido la gente de omar geles la banda del 5 el combo del morre entre otros para el acordeón como en su formato habitual cabras contrato a jaron martínez quien estuvo con van zuleta y jordan herrera este último conocido en los festivales de la región a